¡Muy buenas gente! Hoy estamos con los dueños de Greyhound, una marca que estamos entregando hoy. Y nada chicos, ¿qué os ha parecido el recibimiento de la marca cuando habéis bajado por las escaleras? ¿Qué ha sido lo que habéis pensado, vuestra experiencia? Pues yo cuando he bajado por las escaleras, la verdad es que me he sorprendido. Porque al final entras, ves la mesa, todo bien puesto, la sudadera, las camisetas, los logos. No habíamos visto nada, solamente habíamos visto las etiquetas y las cajas. Y ha sido como ¡buf! O sea, ya está todo. Ya está todo hecho. Y yo, por lo menos, bastante asombrado. Todo lo que teníamos en mente durante todo este tiempo, o sea, haberlo plasmado en la mesa, no te lo imaginas. Porque al final ha sido trabajo de varios meses. Entonces, de solamente ver un pequeño porcentaje a ver ya todo, ya por fin, un alivio también. Ya más tranquilos, ¿no? Porque ha sido muchas noches sin dormir, imagino, pensando, ¿no? Muchas ideas, rodando y oye, Cristian, a ver, ¿qué te parece ahora con el logo aquí y yo con Álvaro? Venga, va, hacemos esto, no sé qué. Porque claro, a ti no te decíamos las ideas hasta que no tendríamos nosotros algo preparado. Imagino que habrá muchas horas detrás. Compaginarnos entre el trabajo, tenemos distintos horarios. Compaginarnos también era complicado, sacando tiempo de donde no lo teníamos, todo, todo. Él mientras estaba trabajando, como totalmente trabaja de noche. Pues muchas veces, a veces, le tengo que llegar las puertas. Me decía a la mañana siguiente, oye, David, mira, se me ha ocurrido esto. No hay que parar, que a alguien que quiera algo le cuesta, ¿no? Y seguimos, y seguimos. No, y hay que seguir, hay que seguir duro, duro. Eso es, eso es. Pero vamos, yo creo que ha quedado muy bien la marca. Sí, sí. Y yo solo con la cara que habéis puesto, que lo verá la gente en el vídeo, o sea, yo estoy satisfecho. Yo me he quedado, ya te digo, o sea, asombrado. O sea, es que encima todo, o sea, todo de golpe, ha sido como en plan... Desde 0 a 100, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tal cual. Increíble. Recordar que, como todos los clientes, ellos no han visto nada. Solo vieron las cajas, las etiquetas, y no han visto nada más. O sea, ni los bordados, ni la estampación, nada. Los hilos y ya está. Ni el sobre habéis visto. O sea, que habéis visto lo que es un poquito los cimientos, pero lo que es los bordados, las calidades, la estampación, era sorpresa. Y mejor sorpresa, ¿no? Mejor. O sea, es un acierto, no enseñarnos nada hasta ahora, porque es que es increíble. Merece la pena más. Vale, chicos. Ha valido la espera. Para que la gente sepa por qué Greyhound y por qué un galgo del logo. Bien, pues cuando... No sé si te acuerdas de la primera vez que llegamos a tu tienda. Sí, algo recuerdo. Llegamos ahí dos chiquillos que no sabíamos ni por dónde empezar. Pues que no llevamos ni la marca, ni el símbolo, ni nada. Y ya cuando volvimos a casa, dijimos, pues venga, vamos a darle vueltas, tal. Y dijimos, venga, a ver, pues valores que nos representen al final. Porque al final es como hacerlo muy tuyo, ¿no? Sí, claro. Sacar cosas de dentro, eso es. Y elegimos el galgo porque al final de lo que lees y demás y te vas informando, aparte de que nos gustan los animales, pues es la lealtad, la nobleza. O sea, al final, como somos familia, estamos muy arraigados y sobre todo con los valores, era lo que queríamos representar con esto. La elegancia, la línea que marca el galgo y eso. Sí, no, la verdad que yo os tengo que decir y muchos clientes, o muchos clientes que han venido por su ropa y han visto el logo, han dicho que les parece muy fino, muy elegante. O sea, yo como profesional, os tengo que decir que el logo es perfecto. De ahí, ahí tenemos que decir que la Peke, la Peke. Que no quiere hablar mucho, ¿vale, señores? ¿Vale? Que esto es real. No quiere hablar mucho, está muy nerviosa, se está emocionando. Bueno, eso, ¿estás contenta o no? No sé, yo le da alegría, ¿no? Sí, eso sí, la Peke siempre... No quiere, no está en condición de hablar porque está emocionada, ¿vale? Pero sabemos que le ha gustado, está contenta y aquí todo el mundo estamos contentos. Sí, lleva mucho trabajo detrás y eso al final sale a flor de pieza también. Sí, sí, sí. Al ver ya que, pues eso, que el dinero, ya no el dinero, pero ya el trabajo, el ponerte, dedicarte, que ves que sale el producto, ya sale, jolín, pues dices, ostras. No, no, claro, cuando ya está aquí ya cocinado, ya mejor o no. Ya ves, eso ya está... Ya es más fácil o no. Y un peso menos, ya más tranquilo, más... Y eso sí, que todo gracias a ti, eso sí que tenemos que decirlo porque... Sin duda, siempre. Él y yo que, además, que de este mundillo no estamos ni... Muy perdidos, ¿no? Sí, sí, o sea, no tenemos ningún tipo de vínculo ni de conexión ni nada con este tipo de mundo. Y cuando me lo dijo, pues dice, joder, es que siempre quiero crear una marca de ropa, tal. Digo, venga, pues vamos, tú y yo, venga, a Pachas. Y dijo, pues mira, conozco a Cristian, tal, mira, he estado viendo sus vídeos, tal. Y aquí estamos. Y para adelante. Sí, es verdad que ellos lo han tenido mucho más fácil porque son de Madrid, ¿vale? Vinieron por mí hasta la tienda a conocerme, a explicar cómo iba el proceso. Y a la vista está que dijisteis, tiramos para adelante. ¿Vale? Hombre. ¿Qué os convenció de cuando fuimos la primera reunión? O sea, que ¿por qué decidisteis tirar para adelante? O sea, decir, Cristian, contamos contigo con tu equipo. ¿Por qué? La sensación que transmitías hacia nosotros, o sea, toda esa confianza en cinco minutos que hablamos contigo por primera vez, cinco o diez minutos, o sea, nos transmitiste muchísimo y fue eso, la confianza que nos diste. Sí, porque llegamos allí y como te dijimos, o sea, no teníamos ni el logo, ni el nombre, ni nada. Era en plan, queremos montar una marca de ropa y ya está, y a ver cómo va esto. Y ya, dentro del proceso que nos diste, viéndote también que al final estás tú muy vinculado a este mundo, sabes, que te gusta. Sí, es mi pasión. Efectivamente. Y eso, joder, eso se nota, se transmite y te da confianza. Y que aparte, venir a la tienda, donde yo tengo mi marca propia, llevo años ahí, da más confianza, ¿no? Tocar las prendas también, ver la calidad, sí, sí, está claro. Es más fácil eso que irte, o sea, verlo por internet, que veremos a ver cómo sale, que no ves las cosas de verdad. Eso es. Y que luego al final el cliente, porque a ver, lo bueno también es que lo tienes físico, es que lo puedes tocar, es como a nosotros ahora, es que es tangible. No, pues eso, que le dices, a lo mejor es online y tal, y dices, bueno, sí, me muestra esto, claro, pero a ver, ¿qué es de papel? Claro, las cosas, yo siempre digo en mis redes sociales, que nosotros no vendemos sumo, vendemos cosas reales, y tengo mi tienda, te abro las puertas de mi tienda, de mi oficina, vienen las veces que te haga falta mi casa, porque es mi casa, y decides si quieres trabajar conmigo, y con mi equipo, o si no te gusta, no hay problema, o sea, nosotros somos transparentes, si quieres, quieres, y si no lo quieres, no quieres, no hay problema, ¿sabes? Y a la vista está que el trabajo que hemos hecho el equipo y yo, está muy bien, para mi gusto. Y vosotros, nosotros damos fe de ello, y vamos, y Gompere, y Clos, y el resto de las marcas, o sea que... Muy bien, chicos. Os voy a hacer una pregunta, ¿hace un año veis esto posible? ¿O hace seis meses? No. Lo veis muy lejos, y veis imposible, ni cuatro. Era un sueño, una idea, pero como tienes muchos sueños, muchas ideas, que puedes hacer varias cosas, pero una más. Ahora, lo difícil es ejecutar la idea, ¿no? Eso es, una vez que empiezas a ejecutarlo, fue cuando te conocimos, que si no, no nos hubiéramos decidido hacer nada de esto, fue por ti, y gracias a ti lo ejecutamos, dejamos de pensar, y de soñar, y ejecutamos. Hay que soñar, pero hay que ejecutarlo siempre, eso es lo que digo, de nada vale soñar, y pensar, y decir, yo tengo esta idea, tengo tal, no, hay que ejecutar la idea. Claro, pero lo importante también son los medios, al final... Sí, claro, lógicamente. Y claro, por eso es lo que estaba explicando antes, que al final él y yo no teníamos ningún tipo de vínculo con este mundillo, y tú, que ya te has quedado el trabajo de... Que a ver, que al final eso... Claro, lógicamente, llevo una experiencia, llevo muchos años, llevo una marca propia, y es más creíble, porque si yo no tuviera marca propia, tú dirías, bueno, se dedica a ello, pero no veo nada que tenga él. Yo me avala mi marca de ropa, que vivo de ella, y eso da más confianza. Efectivamente. Vale, siguiente pregunta, chicos. ¿Dónde veis a Greyhound en un año? ¿O dónde queréis o os gustaría estar? Pues, siendo humildes, poco a poco, sí. Hay que pensar siempre a lo grande, nada de poquito. Pero bueno, yo pienso así, no sé vosotros. Vamos a estar en los top. Los top, vale, vale. Haciendo hueco ahí. Esa latitud. Vamos a competir. Vamos a competir. Vamos a competir y vamos a arrasar. Claro, lo que digo a todos los clientes, esto es un mundo muy difícil, hay mucha competencia, es difícil abrirse un hueco, pero con trabajo, esfuerzo y sacrificio se consigue. Pues si yo lo he conseguido, lo podéis conseguir vosotros y quien nos esté viendo. Porque yo no vengo de ninguna familia rica, ni nada. Yo he ido al banco, he pedido 5.000 euros, los ahorros que tenía de mi otro trabajo, me monté mi tienda, mi marca de ropa y aquí estoy. O sea, que ha sido otro trabajo, nadie me ha regalado nada y a vosotros tampoco, porque el dinero que os habéis gastado, imagino que son vuestros ahorros, vuestros sueños y habéis dicho, pues una marca de ropa, mi empresa, mi negocio. Un palante. Efectivamente, y todo el trabajo detrás y confianza y prueba y error y venga, inténtalo, venga. El camino es muy largo, pero hay que estar ahí dándole caña. Yo en un año me quiero ver pidiéndote más, pidiéndote más remesas. En un año no, en tres meses o en cuatro meses tenemos que estar preparando la colección de verano. Ahí está, ahí está. En un año no, en tres, cuatro meses hay que darle caña para que en verano estemos haciendo ya pantones cortos, camisetas. Ya tenemos cosillas en mente. Ya tenemos cosillas, ¿no? O sea, necesitamos el sombrero por todos y cada uno de los miembros de tu equipo y por ti, por lo que nos has transmitido desde el minuto uno. Es lo que digo, ya no solo por el producto, sino también por la parte del marketing que hemos estado hablando contigo para a lo mejor poder llevarlo y demás. La página web, los informáticos, o sea, todo el equipo. Todo, o sea, todo. Me alegro, chicos. Deciros que detrás está el equipo, ¿vale? Que nunca se les ve, pero hacen un trabajo fundamental. Y este logro no es solo mío, es también del equipo, ¿vale, señores? Así que entregamos otra marca de ropa, Greyhound. Muy pronto la veréis en las redes sociales y dando caña. Así que chicos, muchas gracias por confiar en mí y en mi equipo. ¡Gracias por ver el video!